Era la primera vez que yo veía la tumba del general, la sensación fue cristalina, inequívoca, mi general no estaba ahí, ni había estado, no había en su tumba, ni en la muerte, ningún tipo de presencia de él. Les voy a contar algunas cosas porque sabe que uno se le olvida algunas cosas, ¿no? Había un padre que venía de Cocle el Norte, subiendo río arriba. Cuando vino la inundación, el padre vino hacia Coclecito y él le dijo a los señores que, ¿qué podían hacer si ellos estaban de acuerdo a que, mandarle una nota al general Torrijo? Porque la inundación se había llevado todas las cosas de los señores porque ellos vivían casi a orillas del río. Y ahí fue donde por primera vez el general Torrijo vino a Coclecito, un 8 de agosto del 70. La vida de nosotros, si Dios no hubiera dado esa oportunidad, había sido muy triste porque faltaba lo que era de salud, había mucha desnutrición, falta de vivienda, o sea, todo, todo, porque era una montaña marginada totalmente. Él venía de Panamá y él nos informaba, él buscaba el método para informarnos que él venía, nosotros nos íbamos caminando, muy alegre venía el viejo, ¿verdad? De ahí llegábamos al río y él, pues todos nos vamos a tirar al río y así era. Por eso que yo, a veces yo digo que no hay palabras para decirlo que en la realidad el Dios significó para nosotros y mucho más para mí. Fuimos 12, 12 hermanos, pero como Omar era octavo y yo novena de los 12, pues tuvimos más relación. Mi papá era bolivariano. Nosotros sabíamos mucho de historia política porque mi papá era un contador de historia. Eramos hijos de dos maestros, que Omar siempre le decía que nuestro hogar era docente y decente. El estímulo que nos daban nuestros padres para la cultura y el estudio, y la religión. La vida que llevábamos, el contacto con los campesinos, el contacto con la gente muy humilde y pobre, los indígenas, las muchas necesidades que había, creo que eso fue forjando en Omar un sentimiento de apoyo, de ayuda hacia esos sectores. Siendo alumno de la normal, escribió artículos que repartían papeles en contra de esos dueños de la azucarera y una vez había un mitin en la normal con esos temas del trato a los obreros. Y en la parte del frente hay una estatua del indio hurraca. Cuando yo voy entrando por el jardín, veo a Omar trepado y discursiando al pie de este indio verraco. Miren, yo salí despavorida porque yo sabía que los policías iban a venir a agarrar. ¿Qué edad atendería él? Trece o catorce. Mi papá está preocupado, caramba, no van a dejar terminar a Omar su escuela por estar metido en esta cosa. Y habló con Monchi y Monchi se entera de que hay un ofrecimiento de beca para estudios militares en El Salvador. Y allí enseguida pusieron a concursar a Omar. En 1951, Omar Torrijos regresa a Panamá graduado de bachiller en Ciencias y Letras y con el título académico de Oficial de Infantería. Cuando Omar vino, ya de graduado de militar, él se le presenta a nuestro padre, que era un maestro, y dice, bueno, ahora estoy vestido de militar, graduado de papá. Omar, diga usted, ¿en qué quiere usted que yo ayude acá? Dice mi papá. Omar, yo quiero que hagas tú lo que yo no pude hacer. Abre escuelas en todos los lugares donde tú puedas abrirla. Que la educación es lo que más puedes tú ayudar a todas estas campesinas e indígenas de nuestra provincia. En 1952, se incorpora a la policía con el rango de subteniente. Ocupa diferentes responsabilidades dentro de la Guardia Nacional al frente de la zona atlántica con sede en Colón y de la zona norte con sede en David, y como capitán jefe de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Tucumén. En 1966, es promovido a teniente coronel y designado a la Secretaría Ejecutiva de la Comandancia de la Guardia Nacional. Omar Torrijos era el oficial de más alta y amplia formación académica en Panamá. El 11 de octubre de 1968, tras unos torneos electorales que dividieron al país y que dejaron al descubierto el descrédito de la casta política nacional, un golpe de Estado encabezado por mandos medios de la Guardia Nacional derroca al presidente doctor Arnulfo Arias, elegido 11 días antes. Al frente se encuentran el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos. Para diciembre de 1969, y aprovechando un viaje que realiza el ya entonces general Omar Torrijos a México, el resto de los golpistas intentan sacarlo del camino. Omar Torrijos estaba defendiendo un nuevo tipo de liderazgo dentro de la Policía Nacional y también para los sectores más populares. Pero el intento de contragolpe fracasa. El general Omar Torrijos regresa en una avioneta desde México hasta la provincia de Chiriquí. Los oficiales y la población se le van sumando a su paso, respaldando su regreso, y una caravana encabezada por el general recorre el país aclamada por el pueblo hasta la ciudad de Panamá. Los oficiales y la población se le van sumando a su regreso, y un día se me acercó un amigo que era un amigo mío, que era ministro, y me dijo que si consideraría la posibilidad de aceptarle un puesto a Omar. Él me invita, me llama y me invita a participar en el gobierno, y yo acepto ser director general de Planificación y Administración en la Presidencia. Yo había escuchado y conocí a Torrijos por las noticias, pero nunca lo había visto personalmente, hasta que me tocó verlo en la cárcel de Colón. La oferta que me hicieron fue que aceptara la gerencia de la caja de ahorros. Pertenecía a la primera organización campesina. Eso hizo que desde muy temprano ya fuese señalado, como un agitador, y eso me llevó a la cárcel. Pues Torrijos incorpora a todos unos grupos de tradición más popular, e inclusive de tradición de izquierda, porque ellos tenían banderas de reivindicación con las cuales Torrijos estaba de acuerdo. Jamás Torrijos me dijo, quita a ese tipo, bota a este y no pongas a este, nombra a este. Sería deshonesto en decir que eso fue así. Y recuerdo fui el último de todos los presos políticos que tuve que hablar con el Torrijos. Y me pregunta que por qué yo estaba preso. Le contesté en un tono muy fuerte, yo diría rayando en lo grosero. En el que yo le decía, yo estoy preso aquí por defender la tierra de los campesinos, o yo, por eso yo estoy preso aquí. Dice, no, 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 espérate, 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 ya vas a salir, ya vas a salir, no hay problema. Libertad, 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 soberanía, 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 comerte, comerte. En tiempos anteriores la única comunicación que teníamos con el pueblo era aquella de la piedra por parte del pueblo y las bombas lacrimógenas por parte de la guardia. A raíz de esto, pues, la guardia ha tomado una nueva mentalidad. General, conductor ahora de las tropas, tiene la idea de formar un guardia con una mentalidad muy distinta a la que se formaba en otros tiempos. Ahora la guardia está al servicio del pueblo. Este fusil que los muchachos tienen en la mano está al servicio del pueblo y es del pueblo. Todos somos pueblo aramícico. ¡Oberanía! 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 ¡1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 1, se encontraba en Panamá, se encontraba en Panamá. Torrijos cambia la cara del gobierno en este país. ya no eran los mismos apellidos que se conocieron durante todo el siglo XX entonces ya comienzan a incorporarse apellidos nuevos de gente que viene de Chorrillo, que viene de Santana, que viene de Río Abajo que viene de Curundú y ya desde ese momento el país no fue el mismo como recorría el país y hablaba con todo el mundo resulta que se dio cuenta que en cada pequeña comunidad había un dirigente natural pero que ese dirigente natural podía perderse si no se institucionalizaba entonces propone un sistema llamado de representantes de corregimiento un sistema para que cada uno de esos líderes naturales tuviera una representación incluso elevada a nivel de la constitución de la república ese sistema todavía permanece porque es un sistema de vocería comunitaria que Torrijos fue el que lo inventó igual que inventó la necesidad de hacer los presupuestos de abajo hacia arriba con consulta permanente con la gente en las comunidades él se sentía realizado hablando con el pueblo conversando con el pueblo tratando con los campesinos de Panamá abriendo puertas para que entraran al desarrollo en el fondo era un hombre muy humano tenía buen sentido político, muy sagaz y también la profunda conciencia social es necesario aclarar el rumbo de este proceso y a darlo todo por eso así desprendidamente para alcanzar dignamente las ventajas del progreso lo que antes había sido una política de persecución hacia los campesinos lo que antes había sido un delito el organizarse ¿no? se convierte ahora al revés en una política de Estado para impulsar la organización de los campesinos y se crea una organización denominada Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos que celebra su primer congreso en octubre de 1970 nunca antes los campesinos habían tenido acceso a la tierra habíamos invadido fincas y esa invasión nos costó cárcel nunca fuimos reconocidos sino perseguidos entonces el proceso la estrategia permite que estos campesinos tengan acceso a la tierra y la institución que marcó el paso apoyado de manera directa por el general Torrijos fue la reforma de la vida el hecho de ser parte porque eso fue lo que pasó de ser campesinos olvidados perseguidos de repente nos encontramos con una cuota de poder que ejercimos junto al general Torrijos eso no es cuento es una realidad este viejo que tuve aquí de 70 años tenía una comunicación directa el general Torrijos directa ya le entregaron a Omar el suficiente poder para que pueda emprender y una marcha sin parar que digan nuestros embajadores que los embajadores de la República que aquí están presentes que digan los periodistas que aquí están presentes que el pueblo del mundo soporta la humillación de ver una bandera enclavada en su propio corazón que lo digan yo soy pueblo panameño que estamos llegando a nuestro límite de paciencia lo sé que estamos llegando a nuestro límite de paciencia que digan que nos digan aquí los corresponsales extranjeros que el pueblo de América o que el pueblo del mundo soporta que contigo a su territorio existe un gobernador al conformar un país distinto con un nuevo esquema de estado y una participación integral de todos los ciudadanos Omar Torrijos le da una nueva personalidad y un nuevo temperamento a Panamá es entonces en el apoyo del pueblo a su labor donde encuentra la fortaleza moral y política para emprender la tarea más importante recuperar la zona del canal y consolidar la soberanía ustedes lo van pudieron observar ahora que pasaron por ahí a pesar de que fueron invitados por nuestro gobierno yo no hubiera podido no les hubiera podido garantizar que ustedes en esas 10 millas que pasaron bajo jurisdicción de ellos no se buscaran un problema y no amanecieran mañana en una corte luisiana allá donde están los tribunales de apelación así que eso es duro lo duro que es uno no puede garantizarle a un padre de familia que salga para el trabajo y que no amanezca una cárcel de un país extranjero es el único país del mundo que limita por 5 puntos cardinales más son 4 al norte acá allá y en el centro eso es duro y en el centro ahí está la cerca ahí están los misterios hacíamos documentales que indujeran a la población a aceptar la propuesta de liberación nacional que siempre el protagonista era Omar Torrijos aunque alguna gente nos criticara eso pero nosotros considerábamos que era prudente porque él representaba que era el símbolo de esa de esa lucha Chuchú Martínez que trabajaba con nosotros le decía al general Torrijos en relación con nuestra película El León de la Metro porque en todas estaba oye Javier y con El León de la Metro una de las cosas que más me impactó a mí y que fue una de las cosas que más me hizo a mí pensar que estaba frente a un hombre honesto es la vez que lloró y nos obligó a llorar a todos y fue hablando de la lucha contra el imperio de repente le contó una anécdota de cuando era niño o cuando él iba con su hijo y el hijo le preguntó que qué hacía esa bandera atravesando al lado que hacía esa bandera en territorio le enseñó la bandera de Estados Unidos y él dice que no pudo contener la rabia y lloró y ese día él lloró allí con nosotros a mí se me salieron las lágrimas y coño los hombres no lloran y ese día lloramos eso me indicó a mí que el hombre estaba actuando con sinceridad que toda la patria cante la jornada magistral de la lucha desigual de aquella noche de enero y que grite el pueblo entero que se vayan del canal hoy 15 de marzo de 1973 el consejo de seguridad de las naciones unidas se reunirá por primera vez en un país latinoamericano que invite al recinto al jefe de gobierno de Panamá general Omar Torrijos quien hará uso de la palabra a nombre del gobierno nacional nuestro cementerio de lucha rebelde están llenos de panameños convertidos en una cruz porque pelearon por el derecho a que la patria decidiera por sí misma su propia norma de conducta sin injerencias extrañas las tres semanas de la dignidad mundial en contra atenciones Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo a la causa panameña pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos muchas gracias el hombre fue suficientemente hábil como para darse cuenta que la solución del problema panameño pasaba por internacionalizarlo de tal manera que en vez de ser solo la religión de Panamá el canal se convirtiera en la religión de América y del mundo Torrijos habló con gente de derecha con gente de centro con gente de izquierda habló hasta con el papa al papa lo convenció de que había que apoyar a Panamá entonces hubo un caleidoscopio ideológico todos coincidentes en que el problema de Panamá había que resolverlo si se hubiera quedado el asunto en términos bilaterales entre Estados Unidos y Panamá todavía tuviéramos negociado Torrijos creía que el tema del canal era un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de un ministro de relaciones exteriores incluso para dejarlo en manos de él entonces por eso a él le interesaba mucho integrar un equipo de ese equipo pertenecía gente de distintos sectores quien nombra de jefe del coordinador del equipo negociador a Rómulo Cubar Betancur pero Rómulo Cubar Betancur no deja la rectoría de las universidades de Panamá Aristide Roy era miembro del equipo negociador siguió siendo ministro de educación yo era ministro de trabajo y seguí siendo ministro de trabajo y una de las virtudes de Torrijos era saber orquestar a un grupo que lo apoyaba él sabía donde estaban las fortalezas de cada cual y las sabía incorporar al proceso negociador para lograr los resultados cuando fracasen todas las esperanzas de sacar ese enclave colonial de ahí Omar Torrijos vendrá a esta misma plaza y le dice señores fracasamos vamos hacia adelante porque Omar Torrijos no es héroe con sangre ajena Omar Torrijos los va a acompañar ustedes y los seis mil fusiles de la guardia está para defender la integridad la dignidad de este pueblo la clave se dio cuando él convenció a los Estados Unidos de que la seguridad del canal dependía del cariño que los panameños le teníamos y que mientras este bien siguiera esta ruta intermarina siguiera en manos norteamericanas esto no era un sitio seguro porque tendría que poner un soldado cada dos metros al lado del otro durante 80 kilómetros del lago y lado del canal no queremos más de militares no queremos más de militares y que se vayan del canal si te soy honesto no dentro de mí yo decía no no te van a dar no te lo van a devolver el canal nosotros conversamos porque ningún poder devuelve por las buenas cuando estábamos en el en el movimiento estudiantil en la secundaria y salíamos a las calles y a pesar de que protestábamos con toda sinceridad ninguno de nosotros podría concebir que en el que en el final del siglo pasado nosotros hubiésemos sacado a los gringos aquí nosotros creíamos que íbamos a tener a los gringos para la eternidad aquí y nosotros creíamos que íbamos a tenerlos a pesar de nosotros mismos pero también sabemos que había gente que quería tenerlos para la eternidad aquí estimados amigos senadores me despido recordándoles un pensamiento de un prohombre que hoy recobra más vigencia que nunca Abraham Lincoln dijo abro cita un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones muchas gracias i dealt with many leaders around the world when i was president i never had a relationship with any leader that was better than mine with Omar Torrijos he was a man of great foresight he was a man of personal courage he was a man of integrity and he was a man who overcame extreme difficulties to achieve a great goal and I've always been thankful to Omar Torrijos the contribution that he made to the United States of America and I've always been grateful that he gave me a chance to participate in the achievement for which he deserves credit it was an environment in effect of much emotion and in the face of General Torrijos he was aware that he was aware that he was attending a historical and not only attending to a historical but he was doing the history and I'll say that I'll say that when the day next there was a concentration in the Plaza 5 of May I saw the rostro of General Torrijos much more cargado of emotion in that moment when he a gran cantidad del pueblo panameño reunido in the 5 of May and desde the avion se veía la plaza llena esperándolo y el avión dio varias vueltas en ese momento yo le vi que le resultaba muy difícil contener el desbordamiento de las emociones quizás un poco más que en la propia firma del tratado del canal panameño 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 reclama, eso es lo justo hay muchos problemas internos que resolver pero hoy vamos no podemos hablar porque hay visitas hay visitas y cuando hay visitas de tanta jerarquía no podemos mencionar los problemitos pero eso no quiere decir que no los mencionemos después hay que defender la soberanía porque es nuestro el canal del Panamá yo sé que a él impactaba, le gustaba cuando estaba llena la plaza de gente él se engrandecía cuando podía conversar y transmitirles esa gran satisfacción de haber firmado los tratados pero además ya después dice bueno, ya hemos resuelto este problema ahora nos tenemos que dedicar a la patria doméstica yo me acuerdo que él siempre decía tenemos que dedicarnos a la patria doméstica ¿qué quiere decir con eso? que sí, tenía que seguirse verdaderamente combate la pobreza, la desnutrición todo lo que significaba la vida íntima de nuestro país la danza de las tijeras cortando cintas se extendió por todo el país carreteras, caminos, puentes por docieras solo en raras ocasiones participa el general en estos actos de inauguración para él, este ya es un problema resuelto lo que le preocupa es el próximo él llamaba a la patria doméstica lo que él decía que era su peregrinaje lo que él iba a una comunidad y se juntaba con la gente y veía cuáles eran las necesidades entonces él usó términos como telefonizar el país como electrizarlo como llevarle agua a todas las comunidades entonces escuelizar el país decía hicieron programas para la agricultura para la pesca, para la ganadería para la pequeña industria para que el individuo fuera dueño de su negocio, de su trabajo y en la caja de ahorro se hicieron préstamos de hipotecarios abarriadas de escasos recursos él se esforzó por desarrollar una verdadera clase media Torrijos implementó un programa de estudios y de becas para profesionalizar a los jóvenes que tenían capacidad que no tenían oportunidades de estudiar fue haciendo, fue formando profesionales y le fue dando fue cambiando el rumbo de la nación abrió escuelas en todos los corregimientos abrió escuelas en todos los distritos y abrió universidades en todas las provincias yo has cumplido con lo que mi papá te dice he cumplido durante el gobierno de Omar Torrijos se desarrollan programas de educación y salud por todo el país se garantizan para el estado los servicios públicos de agua, luz, teléfono y se desarrollan políticas para masificar el deporte la cultura y estrategias inclusivas para los sectores hasta ahora más retraídos de la sociedad se establece desde Coclesito un proyecto de desarrollo para toda la costa atlántica se incentiva la producción nacional industrial y agraria creando hidroeléctricas ingenios azucareros se desarrolla el comercio el sector marino y portuario y se abre el país a la inversión bancaria con la creación en 1970 del Centro Bancario Internacional un día me llama a mi casa como a las 5 de la mañana ven estás despierta sí, sí sí, sí cómo no tú puedes venir acá los líderes obreros de Puerto Armuelles y de Bocas del Toro le habían pedido actividad artística y él se quedó pero admirado y me dice tú crees que tú puedes hacerles un programa anual para que vayan grupos artísticos de acá allá a hacer varias presentaciones pero cuando tú le das más importancia al resultado que a lo que te vas a ganar las cosas salen mejor y en esa época por alguna razón se había creado una mística es decir la gente tenía sueños la gente tenía esperanzas la gente tenía proyectos es decir la capacidad de soñar muy llano muy campesino muy ajeno a cualquiera sofisticación tenía una gran dimensión humana y una gran capacidad para comprender las aspiraciones las preocupaciones los criterios de la gente que estaba a su alrededor cuando comí con él en Farallón por ejemplo comíamos arroz con andú carne asá y plátano frito y poroto eso era lo que comía además era lo que le gustaba Torrillo decía por ejemplo yo me llamo Omar yo no me llamo Prudencio eso quiere decir yo no puedo guiar mi conducta pública solamente solamente por la tranquilidad y por no buscarme problemas al contrario todo dirigente significativo y gigante es el que precisamente se busca problemas el que no niega los retos el que se incorpora a una lucha en la cual a lo mejor ni siquiera está seguro de cuál va a ser el resultado se arriesga mire un viaje que él nos contó que hizo creo que fue a Libia él se dio cuenta que Gaddafi estaba reterruchero para abrir las universidades a las mujeres y él yo más le digo hombre abre esa universidad para que vayan todos los jóvenes que dicen no no en mi país están muchos la universidad se ha abierto popular popular para que todo el mundo pueda ir hombres y mujeres y él le dijo Loto le dijo pero si tú educas a todos si tú los empujas a educación te van a tumbar eso te van a tumbar y dice bueno me tumbará el talento alevántate muchacho que está amaneciendo alevántate muchacho que llegó la madrugada alevántate muchacho que llegó la madrugada el en una ocasión convocó al doctor Aristides Rodríguez a mí y nos dijo que él nos iba a proponer ante los 505 para que dirigiéramos el país solo con la condición de que se abriera el país a la a la democracia a la inscripción se permitiera la inscripción de los partidos políticos y la participación general y global de la sociedad en la política algunos le decían bueno qué pasa si gana Lufuaria bueno si gana Lufuaria ganó pues hay que reconocer el triunfo la democracia es así pero él no se veía protagonizando eso ni siendo candidato él decía ya yo cumplí ahora encárguense ustedes yo creo que había encontrado un papel distinto que jugar en esta sociedad pero también él tenía este conciencia de que podía influir en el resto del continente las palabras de él fueron la siguiente lo menos lo que me dijo a mí los militares hemos cumplido una etapa en la vida de este país y ahora tenemos que retirarnos que replegarnos recuerdo que le dije a él que me parecía que iba a ser algo bien difícil porque posiblemente sus compañeros de armas no todos iban a estar de acuerdo con eso y él me dijo que sí que era difícil pero que él creía que él todavía tenía la autoridad moral para lograrlo él se sentía satisfecho lo único que decía déjenme al viejo tranquilo déjenme vivir tranquilo me voy fuera del país o me quedo en el país me voy para Coclecito con mis libros y mi gente allá y a lo mejor algún proyecto de desarrollo en esa área de Coclecito y punto no quiero más nada así era como se veía desvinculado del quehacer político nacional la quinta frontera ha desaparecido a partir de este momento y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del cerro Ancón la república de Panamá ejerce jurisdicción sobre todo su territorio ya el panameño no continuará siendo juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra ya no existe un estado dentro de otro estado el primero de octubre de 1979 el pueblo panameño se vuelca a las calles para entrar en los primeros territorios revertidos en la zona del canal como cumplimiento de los tratados Torrijos Carter el general Omar Torrijos protagonista de esta épica conquista no asiste a la ceremonia consecuente con su repliegue prefiere irse a Coclecito a su casa entre las montañas su pueblo esperaba victorioso en la zona del canal y Omar entraba por derecho propio en la historia él se la pasaba trabajando yo recuerdo una vez que fuimos a Boca y ya era jefe de estado y me dice tú cumpliste en estos días sí te felicito y seguimos caminando no no era de verdad nosotros por lo menos en mi caso yo no esperaba mucho digo yo sé que mis hermanos tampoco a nivel de cosas de regalos y ese tipo de cosas yo no sé si la expresión era un militar soft porque yo nunca lo vi a él castigando tú sabes piensas en la gente que un militar es un tipo que te pone a marchar todos los días en tu casa no yo nunca tú es él nunca me pegó mi papá nunca me puso una mano encima mi papá nada más tenía que mirarme y de ahí él no decía yo no voy a estar aquí toda la vida o trabaja o estudia yo no voy a dejar plata sí a la gente no le engaña sí a la gente no le engaña el tipo estaba muy comprometido con lo que hacía y entonces él no sé la gente se volcaba la gente lo quería aparte pues tú sabes que había esa esa pelea como David y Goliat que le va a quitar el canal a los gringos entonces mucha gente se identificaba con él tú entiendes mucha gente se identificaba con lo que él estaba haciendo no era muy justo lo que estaba pasando aquí en Panamá yo la última vez que mi papá vivo fue para el día del padre del 81 y recuerdo estar muy contento comimos ahí en calle 50 una casa que después con la invasión la destruyeron y ahí estábamos muy contentos y todo eso y bueno ya desgraciadamente ya después que pude ver fue una bolsa negra con su resto todo se quedó como impedido como no sabíamos qué hacer se acabó todo yo vi mucha gente mal mal fue muy duro y sigue siendo muy duro perdimos al líder y no era cualquier líder nunca pensó lo que él valía y se murió sin saberlo darnos a nosotros la posibilidad de ser una nación ese es otro de sus de sus mayores logros murió sin recular eso eso es un triunfo que no es mucho para el perro la memoria de Torrijos todavía permanece todavía hay grandes corrientes nacionales que se orientan y se inspiran en el pensamiento y en las realizaciones de Omar Torrijos búsquese la historia de Panamá ha habido grandes líderes pero todos son han sido líderes nacionales internos Torrijos es el único que fue más allá de nuestras propias paredes vino un periodista mexicano a hacerle una entrevista a mi papá y le preguntó señor Torrijos ¿qué quiere usted para su hijo ahora que ha cogido el poder sabe que contestó que muera pobre no acumuló fortuna tal vez la fortuna más grande que el Torrijos acumuló aquí fue el reconocimiento de su labor como dirigente dirigente que culminó una tarea la más importante tarea del país eso es lo que Torrijos nos heredó y eso es lo que el pueblo reconoce yo una vez tuve que hablar en México y cuando me pronuncian me dicen esto era un un congreso inmensa cuando dicen que yo soy Berta Torrijos de Arzoymina hermana del general Torrijos yo me quedé espantada la gente se ha parado a aplaudir claro le estaban aplaudiendo a Omar el recuerdo de Omar tu muerte es como la hiedra que cubre el cúber lamenta sobre los niños de viento que pululan en la sierra para tus niños de piedra y es la patria que soñaste de cuando la cabalgaste hombre de tierra y semilla de pie nunca de rodilla lema de nuestro estandarte siempre toda una vida cuidando esa casa han habido momentos que he tenido que que este luchar casi sola pero bueno gracias a Dios el espíritu del viejo verdad me da la fuerza para seguir adelante cuidar esa casa siempre he estado allí las visitas vienen yo las atiendo les explico después que el general murió vinieron y nos dijeron que teníamos que ir obligatoriamente a la policía porque si no nos íbamos a quedar sin trabajo después para la invasión fue que ya este dieron la orden que la casa tenía que permanecer cerrada bueno así con esa lucha incansable de tener y mantener la casa abierta limpia porque yo sé y lo que significó el alto río para mí y quizás es por eso que yo lo hago nosotros lo necesitamos mucho y que aquí en coclecito está su gente que lo quiere todavía todavía lo quiere verdad yo hablo del alto río como si como si él estuviera vivo porque así es y a veces por ejemplo yo sueño con él y él me dice a mí negra yo no estoy muerto yo estoy vivo un poco El 31 de julio de 1981, el avión del general se estrelló contra el cerro Marta cuando viajaba hacia Coclesito. 30 años después, aunque Panamá se coloca como la economía más pujante de América Latina, más del 40% de la población vive en la pobreza y el 10% vive en extrema pobreza. Inseguridad, educación deficiente, salud, que ya no es igual para todos, injusticia social. ¿Quiénes sueñan con un mejor Panamá? Aún nos preguntamos, ¿dónde está el general? ¿Dónde quedó la línea del general? Y seguimos buscando, buscando al general. Mi general, tú no has muerto, tú no has muerto, tú no has muerto. Cutarras de mil jornadas, rumbo hacia el dos mil final, en el ancon fraternal, con su acuerri de luto verde, y una saloma rebelde lo esperarán general. ¿Qué guerrero? ¿Qué guerrero? ¿Qué guerrero? ¿Qué guerrero? ¿Qué guerrero pues similar? ¿Qué guerrero me inunda? ¡Nunque describe, kopd出o! ¿Cómo caunts Medicare I 1% orphans? Gracias.